Muy pronto, en Las Tortillas de Elena Lupe, una historia muy conmovedora sobre la vida de un par de tatuistas. El destino las juntará. Hola. Hola. Me da mucho gusto que estés en mi salón. A mí también. ¡No manches! Yo también tengo esa foto de tatú que tú tienes. ¿Ya ves? Ya tenemos otra cosa en común. A las dos nos gusta la misma música. Sí, la neta sí. Serán víctimas del bullying. Tatú nunca va a volver. ¿Cómo te dijiste? Eso, no habrá tatú con Pac. Se verán rodeadas de personas homófugas que tratarán de separarlas. Ana. Creo que esta amistad con Leslie no te está dejando nada bueno. Gabi nos insultó y Leslie solo nos defendió. Sí, pero hay maneras menos hirientes. Leslie es tosca, brusca. ¿Qué es lo que trata de decir? Trato de decirte lo que todo el mundo se da cuenta. Que Leslie es activa. Activa o no, Leslie es mi amiga. Esto a mí no me gusta nada, señora. Y como maestra, quiero que mis alumnos sean hétero. ¿Usted ha visto a mi hija y a esa niña por ahí? ¿Sincronizando? Sí, desafortunadamente. No me gustan esas canciones que escuchas. Así que las dejas porque las dejas. Pues no las voy a dejar. Tattoo es mi vida. ¡Tattoo forever! ¡Ana! ¡Ana! Ven acá y dame esos pinches discos. ¡Ash! ¿Cómo chingas, mamá? No te voy a dejar hasta que cambies tus gustos musicales. Júrame que vas a empezar a escuchar el Commander. ¿Qué mosca te picó? ¿Por qué de repente las odias? Yo no odio a Tattoo. Simplemente me doy cuenta que ese par de lesbianas no te llevan a nada bueno. Dime la verdad. Tú y esa niña no han hecho nada, ¿cierto? ¿De qué estás hablando, hija? Sé sincera, por favor. Dime si tú y esa niña son lesbianas. ¡Contéstame! ¿Son lesbianas o no? Y las orillarán a cometer actos vandálicos. Ay, la maestra se pasa por decirme que tú eres activa. No le hagas caso. De igual manera ya todos lo saben. Tienes razón. No puedes ocultarlo, ni con tu gorro invisible. Sí. Lo que pasa es que les da envidia a nuestras tijeras. Ay, neta sí. Volan envidiosos. No los soporto. ¿Y si nos vamos de pinta mañana? Bah, nos vamos de pinta mañana. No te lo pierdas por tu canal Tattoo Memes Recargado.